Sí, efectivamente. Hoy en inmediaciones de calle San Martín, al numeral 75 aproximadamente, funciona un anexo de la Escuela Comercio Número 1. Una menor de 13 años transitaba por el lugar, desconozco si ingresaba o salía del establecimiento, lo cierto es que estaba en las afueras, sobre la vereda, cuando un masculino de 20 años le sustrajo un celular que tenía exhibiendo en sus manos. Esta persona se da a la fuga del lugar y luego de un llamado a la policía de los vecinos se logra la aprehensión del mismo en Alvear y Güemes. El mismo tiene unos 20 años, registraba otros antecedentes por delitos de iguales características, es así que se lo aprende, se da intervención en la fiscalía en turno, se logra el recupero del elemento y se lo trae a Jefatura donde se desarrollan los trámites de rigor. En buenos términos, por lo menos se recuperó el elemento y la menor damnificaba era de 13 años. Venga acá la aclaración y la recomendación siempre para todo ciudadano, pero máxima aún para los menores, el máximo de precaución con sus elementos, de no exhibirlos fundamentalmente en la vía pública para evitar este tipo de tentaciones de aquellos que están pensando en el delito. San Martín y San Luis, ahí en realidad intervino personal del comando rural eléctrico también, junto con el personal de facción. Encontramos en el lugar a dos femeninas que estaban alterando el orden público del lugar. Desconozco si una de ellas puede o no tener problemas psiquiátricos, lo cierto es que los comerciantes llamaron, nos pidieron si podíamos retirar a esas personas del lugar. Es así que nos acercamos hasta allá y las trasladamos hasta aquí a esta jefatura donde las hicimos examinar por el médico en turno. Y la idea es ver si hay elementos como para trasladar a la sala 8 del hospital Felipe Heras o bien disponer la libertad y tratar de preservar, de que no se lastimen porque también se estaban golpeando entre sí. ¿Son dos personas mayores? Dos personas mayores de edad, ambas femeninas.